Hola que tal amigos y amigas, estoy aquí sentado dándole vueltas a las cosas, un poquito como siempre, que está uno ahí intentando encontrar soluciones a tantas y tantas preguntas, respuestas verdad, y hoy me ha dado por la mentira, me ha dado por pensar, por reflexionar, por intentar entender por qué tenemos una necesidad tan grande los seres humanos de creernos las cosas que aceptamos las mentiras y las adoptamos como verdades. Hace muchísimos años atrás cuando había reyes, bueno todavía hay, pero me refiero a los reyes, cuando estaban los grandes señores feudales, entonces te decían que tenías que ir a la guerra con el país de al lado, porque el país de al lado era maligno y querían venir a comerse pues tus cosechas, y tú no te lo preguntabas o decías de verdad, te lo creías, necesitabas creértelo y agarrabas tu lanza y te ibas a la guerra y te mataban, vale, muy bien, pasan los años, pasa el tiempo, pero en realidad todo sigue exactamente igual, los gobiernos siguen mintiendo y tenemos una gran necesidad de creernos lo que dice. Todas, todas las religiones mienten y sin embargo tienen fieles y fieles dispuestos a matar al otro porque no piensa como ellos según la verdad que les han dicho los de arriba, les han dicho que hay un Dios justiciero, que hay un infierno, que hay lo que sea y la gente no se lo plantea ¿Cómo puede ser que Dios sea justiciero? ¿Cómo puede ser que Dios, que lo ha creado todo, creará el infierno? ¿De qué estamos hablando? Pues la gente se lo cree y lo defiende, lo defiende con su vida y van y matan a otros para defender esa verdad. Y hoy, hoy en día, ¿qué está pasando en el mundo hoy en día? Lo mismo que de siempre, igual que los gobiernos nos han mentido en cada elección presidencial con cualquier tema, el de economía, que si la escuela, la educación, los niños, la inversión, la sanidad, lo que sea, siempre una serie de promesas sobre el empleo, sobre que saben que no van a cumplir, nosotros sabemos que no lo van a cumplir y sin embargo vamos y votamos y le gritamos al oponente y si tenemos un familiar que va a votar a otro, pues le gritamos también al familiar porque queremos creernos que realmente aquel que hemos elegido va a cumplir esas promesas, aunque sepamos que no es cierto. Nos han mentido siempre en todo, en la guerra de Irak, en las armas de destrucción masiva, en la relación con otros países, en los impuestos, en la inmigración, en todo. Y ahora tenemos un gravísimo problema de salud, que yo diría que es más bien de salud mental. En el mundo y los gobiernos nos están mintiendo una vez más y una vez más hemos elegido creerlos y estamos fanáticamente obedeciendo lo que dicen, porque necesitamos creer en algo. Pero en el fondo sabemos que nos están mintiendo con lo que está pasando y nos están mintiendo con la solución que han encontrado. Y lo sabemos. Necesitamos creer en algo. Necesitamos formar parte de un grupo o de otro, de un grupo político o de otro, de un partido de fútbol o de otro, de una religión o de otra, de una actitud contraria a algo o una actitud favorable a ese algo. Todo esto de la mentira, todo esto de la verdad, es el juego, es el juguete del ego para seguir dividiéndonos. Porque, ¿qué verdad puede haber dentro de un sueño si lo estamos soñando? Solamente existe una sola verdad que está fuera del sueño. Y esa verdad es, sé quién soy. Soy uno. Uno es. Así es que deja de discutir con los demás sobre cualquiera de los temas porque nadie tiene la verdad y tampoco nadie está mintiendo. Todo lo estamos soñando. Pero, ya que vamos a soñar, ¿por qué nos soñamos con un poquito más de sentido común? Y no seguimos siempre como borregos lo que dicen aquellos que ya sabemos que en el sueño nos están mintiendo. Salud. Salud.